hola bienvenidos un viernes más viernes porque hoy sale el vídeo cuando tú lo veas pues bienvenido al día que sea no hoy vamos a comentar un disco digamos de hard rock 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 and roll y felices de poder extraer este maravilloso trabajo de ace freely este disco que se titula ten thousand volts pues sí señoras y señores 10.000 voltios 10.000 volts de energía de rock and roll un disco de ace freely que sale hoy 23 de febrero del 2024 a través de mnrk rk records lp mnrk records lp un disco que tiene 11 canciones y hace un tiempo aproximado de 40 minutos y 42 segundos sí señor señoras y señores aquí estáis freely space man más conocido por su paso por keys allá por los 70 creo que a los 80 ya no llegó después estuvo en algún otro disco después de keys hace unos años cuando se reunieron y volvieron a hacer las macro giras bueno tuvieron ahí una temporada en la que estaban todos juntos los miembros originales antes de volver cada uno a lo suyo unos siguieron con keys otros con sus historias pues vamos a hablar de este 10.000 volts ace freely por si no se lo habéis enterado fantástico fantástico yo la verdad es que no conocía no conocía y no sigo sin conocer ahora después de escuchar este disco pues seguramente les preste atención a los que hizo anteriormente y pues no sabía muy bien lo que hacía este hombre sabía que tenía una carrera en solitario pero no sabía lo que hacía de ninguna manera porque no lo había escuchado igual había oído algo pero pues eso y aprovechaba la situación de que se acaba nuevo disco y he dicho pues vamos vamos a darle no vamos a darle ahí una oportunidad a este maravilloso guitarrista y cantante ahí tiene una bonita portada recordando como no su paso por keys space man con esas esos platillos volantes ufos o ovnis o como queráis llamarlo ha sido un tono azul y por supuesto el nombre puesto en rojo neón esos voltios y pues eso después de escucharlo a ver desde luego vamos a hablar de nostalgia las reminiscencias a los keys a los keys de los años 70 desde luego me ha llevado ahí me ha llevado ahí de una manera como un rayo de repente me he visto en aquellos años cuando era un niño un pibe como se dice por ahí y me ha traído muchos recuerdos y mucha alegría siempre me ha gustado mucho su voz es decir que dentro de lo que es keys todos cantaban de vez en cuando y todos tenían una voz que venía muy bien a la banda y una voz que me gustaba mucho la de cualquiera de ellos su forma de tocar la guitarra muy rockera muy hard rockera de los años 70 y ahí sigue todo este disco como digo pues es un disco de rock and roll de hard rock con alguna canción alguna balada más lenta y pues nada pues como digo es como una vuelta a la niñez ahí cuando 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 escuchábamos a los keys cuando éramos unos niños pequeños y nos encantaban los keys nos parecía un grupo también muy muy fuerte muy cañero rock and rollero con un sonido muy entrañable muy entrañable como digo a mí me ha revuelto cosas por dentro positivamente claro y me ha gustado me ha gustado y pues eso es decir su voz y su buena acera ahí está sigue permanece el de Ace Freely cosa que he de agradecerle me ha sorprendido gratamente como no todo este trabajo un disco de hard rock rock and roll medios tiempos canciones un poco más fuertes o contundentes y bueno como no quiero destriparos el disco pues simplemente leo un poco lo que son las canciones esta de Ten Thousand Balls que ya sacó un vídeo por ahí que bueno el disco abre con una canción pues vacilona creando ahí un buen feeling que fantástico la segunda es Walking on the Moon que hay un vídeo el vídeo es un poco cutrillo y tío un poco cutrillo y eso pero bueno la canción está muy bien es muy guapa la canción la tercera sería Cosmic Heart desde luego aquí recordando a Kiss los Kiss de los 70 como ya he dicho ya cuando se quitaron la pintura él ya no estaba y eran un poco más heavy metaleros pero bueno si ya lo sabéis si son los Kiss si los conoce todo el mundo ya esa cuarta canción titulada Cherry Medicine cargada de vibraciones positivas la quinta Back into my arms again guitarras acústicas yo la denominaría como una balada rítmica no es una balada pastelosa ni cargante tiene su buen ritmillo y está muy bien y esas guitarras acústicas le dan un aire así como cristalino y maravilloso la sexta pasaríamos a Back into my arms again pura energía juvenil la séptima a ver si que ha tenido un lío aquí la sexta era esa la que he dicho ah no Back into my arms sí Fighting for life esa está llena cargada de energía juvenil como he dicho es que me ha dado un lío porque he tachado todo por aquí porque me había confundido antes y ahora me estoy confundiendo otra vez la séptima Blinded a rockear esta la cantarás seguro se te va a pegar ahí y vas ahí con el estribillo por toda la ciudad la octava Constantly cute te arrastra el ritmo así que como no déjate arrastrar la novena Constantly no esa era de hecho Life of Stranger una balada bluesera o un blues balada grandioso grandiosa una canción fantástica maravillosa como digo un poco más bluesera y fantástica el disco está cargado de buena de buena energía de buen sentimiento de buen feeling como dicen los los entendidos en la materia ¿cuál he dicho? esa la décima Up in the Sky Alegría ahí para el personal esta a mí personalmente me recuerda un poco a la de Packing de New York Groove archifamosa de su primer trabajo en solitario y no voy a decir que la pero una de mis favoritas del disco y bueno y termina con Stratosphere que es una canción instrumental ambiental y voy a decir atmosférica pero más que atmosférica como el título dice es estratosférica pues buen final buen final te transporta eso a la estratosfera y nada pues ahí está ahí está el disco un poco a grandes rasgos a ver que se llama esto tiene buen sonido canciones peladizas riffs que te enganchan y solos muy rockeros muy rockeros te verás te lo beberás el disco así te deja una muy buena sensación en todos los sentidos rockero y con energía sentimiento de alegría y nostalgia como he dicho algunos escaparán una lagrimita por ahí y pues un disco de rock sencillo y con buen gusto rock and roll impecable y que llega muy fácil hasta adentro pues nada está ya está que os invito a que escuchéis el disco que es lo que tenéis que hacer un poco aquel disco que sacó en solitario el freely en la época de los clips que cada uno sacara en un disco fantásticos todos me encantan igual no son tan conocidos estos para la gente que ha seguido aquí sí pero para igual algunos otros no tanto os invito a que los escuchéis también y este pues me ha recordado un poco ya que no he escuchado los anteriores como decía pues me ha recordado aquel que sacó en solitario dentro de Kiss con pues con grandísimos temas y ese Back in the New York Groove que aunque era una versión muy famosa yo lo he visto en alguna que otra película una canción que te engancha y está Back in the Sky pues tiene un airecillo ahí así que nada me ha gustado mucho revisitar a voy a decir los Kiss Ice Freely haciendo un un revival de los Kiss de los 70 podría ser me ha gustado mucho su manera de hacer la sencillez del disco de las canciones que te llegan son muy para corear y que pues nada que llegan muy fácil y que está muy bien así que nada pues que te voy a decir que lo escuches escúchalo porque porque te va a traer muy buenos sentimientos te va a gustar vamos que es un gran disco de rock y que te va a llevar a pasar un buen rato yo lo he escuchado 700 veces ya seguidas porque no te cansas no es muy corto unos 40 minutos por ahí y cuando termina a veces adquiere un poquito más de esto que es muy así muy llevable muy rítmico y como digo cargado de energía positiva y juvenil que nosotros ya eso ya casi lo tenemos olvidado ¿no? pues nada que no voy a enrollar más que escuchéis el disco que es muy disfrutable y a los fans de Chris de toda la vida pues os va a parecer un una cosa maravillosa y los que no pues también lo escucháis y ya está y os calláis pues nada yo me voy porque igual hay que hacer otra reseña porque alguna cosa más por ahí ha salido tengo que echarle un vistazo y os dejo con este 10.000 Volts de Ace Freely para que lo disfrutéis y si queréis algo pues me lo contáis me lo dejáis por ahí por ahí abajo en el cajetín le podéis dar un like y una suscripción que siguen siendo gratuitas hasta nuevo aviso bien aquí se despide The Good Place deseándoos una buena vida rock'n'roll y nos vemos en la siguiente venga aú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.